Hola, bienvenidos a Yo de Problemas. Estamos en vivo hoy otra vez para encontrarnos en una situación que tiene que ver con la historia de vida de estas dos mujeres y otra mujer más que van a encontrar acá. Esa chica que ven sonriendo acá, esa chica que ven sonriendo acá, se llama Dana. Esa chica tiene una historia de vida muy, pero muy fuerte. Y esa mujer que están viendo ahí, es su abuela, se llama María, y también tiene una historia de vida muy fuerte, porque desde muy chiquita se tuvo que hacer cargo para que ella sonría, para que ella esté bien, cuidarla, criarla, acompañarla. Y cuando digo tiene una historia muy fuerte, es porque si uno busca un poco en su pasado, tiene una mamá que estuvo presa, que tiene una historia y un pasado con drogas, que tiene un pasado también con un papá que falleció, lamentablemente, pero hoy, en el presente, digo, recorriendo todo eso que puede sonar así en palabras, liviano, pero ha sido muy oscuro y muy doloroso. Hoy, en este presente, van a encontrar una mamá que se llama Sandra, una mamá que hoy viene a pelear por todo. ¿Saben para qué viene a pelear? Porque ella siente que la vida en algún punto ha sido injusta con ella. Ella es mamá y viene a recuperar a su hija. Y ustedes miran cómo, che, una chica que ya es grande, tiene 16 años, ella lo tuvo en la cárcel a esta criatura hasta los 4 años. Claro, legalmente a los 4 años sacan la criatura, porque la criatura no tiene por qué estar presa, ¿no? Digo, está privada de su libertad. También lo vamos a charlar con el Dr. Karp también, cómo es este tema. Hay películas también que retraten esto, de cómo son las mamás que conviven con sus hijos recién nacidos en prisión. Esta mamá hoy acá recuperó la libertad y viene a buscar este reconocimiento, el seguir luchando para poder recuperar a su hija. Va a ser una historia que tendrá un montón de recovecos, seguramente, que ojalá se vayan abriendo y ojalá terminemos con un final feliz. Pero enfrente tiene a su suegra, su suegra que a la vez es abuela, que a la vez es la persona que estuvo cuando ella no estuvo, la persona que salvó las papas, por así decirlo, porque es el único familiar que le queda. Y vamos a encontrar en esta historia un montón de contrapuntos que ojalá se vayan desatando para llegar a un solo camino. Sean bienvenidos al Yo de Problemas. Sandra, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Nico. A ver, Sandra, más o menos hice una introducción a tu vida, estar privada de la libertad. Tuviste a tu hija, quedaste embarazada y tuviste en un penal. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es ser mamá cuando nada? Bueno, estás tras las rejas, privada de tu libertad. Horrible, lo más degradante para mí, para todas las internas que fuimos mamá. Ok. Pasar por muchas cosas, pasar, defenderse, defenderse. Claro, porque no es defenderse vos, sino defender a tu criatura. Es mi criatura. Es un ambiente hostil, es el infierno, dice. Es totalmente así. O sea, estas imágenes te pasaban a vos, digo, como estas mamás. Sí, sí. Así estabas vos con tu hija. Sí. Así estabas vos con tu hija. Sí, te permitías dar cuatro años. O sea, también, digo, jugar limitada en horario, jugar. Jugar, mandarlas al jardín. No ver la luz, no tener libertad, pero estar contenida en un espacio limitado, ¿no? Sí, sí. Fuertísimo. Es así, es así. O sea, secabas tus zapatillas y las zapatillas de la niña acá. De mi hija y de mis compañeras. Y hoy, digo, no es que quiera adelantar tu historia porque voy a volver a eso que, me imagino, tenés muchas ganas de contar y hablar de tu vida. Sí. Vengo por todo. Venís por todo. Vengo por todo. Ok. Ya tocaste fondo. Porque no tengo nada. No tenés nada. Hoy, ¿qué venís a buscar al programa? ¿Qué venís a buscar? ¿Venís a limpiar tu nombre? ¿Venís a buscar a tu hija? ¿Venís a decir, tenés una mamá acá? ¿Venís a decir, siempre estuve, nunca me...? Vengo a todo. ¿Venís a todo? Ok. Y también mi rehabilitación que no es como la señora lo cuenta, ¿sí? Ahora la voy a escuchar, pero ¿qué? ¿Tu rehabilitación sobre qué? Vos tuviste un problema con droga, ¿no? Sí, sí, con droga. ¿Ya estás rehabilitada? Sí. Ok. Es una lucha día a día también. Día a día. Día a día. Sí, sí. Hoy venís a buscar a tu hija. Y perdí todo. ¿Y hoy venís a disculparte con tu hija en algún punto? Totalmente. O sea, venís por todo. Venís a tratar de cambiar este mundito y cerrar el año de la mejor manera. Totalmente. Déjame hablar con tu suegra, a ver qué es lo que pasa. Quizá conocemos otra historia, porque quizá uno también lo toma al liviano, ¿no? Sandra habrá hecho su proceso, pero vos, María, bienvenida. ¿Qué tal? Lo habrá sufrido bastante mientras, digo, tu nieta estaba acá, ¿no? Así encerrada, en prisión. Y sí. Contame un poquito, ¿cómo fueron esos años? ¿Por qué te haces cargo vos? Y me hago cargo yo porque en el interín de que ella está presa con mi nieta, digamos, mi hijo, digamos, tuvo un problema, una sobredosis, se muere él y me la tengo traer a la nena yo y hacerme cargo yo de la nena. ¿Vos sos la tutora hoy? Exactamente. ¿Vos sos como una abuela, una mamá, un papá, sos todo? Exactamente. ¿Tenés la tenencia de ella? Exactamente, tengo la tenencia de ella. ¿Legalmente tenés su tenencia? Exactamente. O sea, y, a ver, tener la tenencia legalmente es, no quiero saber nada de la vida de su madre porque su madre le ha hecho demasiado mal a la niña o hay una puerta abierta. ¿Cómo es la historia? Ella no sirve como mamá, no sirve como persona. ¿No sirve como persona? No, no. ¿Por qué no sirve como persona? Pienso que no es así. A ver, ¿cómo? Pienso que no es así. ¿Por qué no servís como persona? Veo, no servís como mamá, no servís como persona, no servís... Sí, porque... A ver, ¿por qué? Para mí, ella destruyó mi familia. ¿Destruyó tu familia? ¿Destruyó a tu hijo también? Sí, destruyó a mi hijo y, por ende, bueno... ¿Vos sentís que tu hijo falleció también por su culpa? No, tu hijo de la puerta... Vos consiguió a tu hijo de la puerta de tu casa hacia adentro. ¿Me dejás hablar, por favor? ¿De la puerta para afuera no lo conocía? ¿Me dejás hablar, por favor? A ver. Yo no tendría ni que hablar con esta señora o señorita o lo que sea. Porque la verdad que sí... Ah, bueno. Ok, ok. ¿Cómo vos? Bueno, a ver, vamos a ir hablando. Somos personas grandes. Digo, podemos hablar, por lo menos, ¿no? Podemos compartir una charla adulta. Sí, obviamente, porque yo soy una persona civilizada. Bueno, aquí a las cosas como son, vamos a revolver el barro, así que revolverlo, lo revolvemos. Pero tratemos de buscar un lugar lindo, ¿no? Sobre todo por la criatura, que tiene 16 años, ¿no? 16 años, desde los 4 años que la tengo yo. Desde los 4 años que la tenés vos. Exactamente. Y, o sea, vos la llevaste cariño en el colegio, trataste de darle una vida mejor, trataste de darle todo. Sí, sí, porque cuando ella tuvo la posibilidad de... Ella salió presa hace unos años atrás. Y, bueno, en vez de venir a buscar a la nena o lo que fuera... Eligió que debe estar en un mundo de porquería. Sí, siguió con lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Decilo, a ver. Ahora, vos saliste hace un par de años y que volviste a recaer, ¿qué en drogas? ¿Volviste a caer en qué? ¿Qué pasó? En ese transcurso que es sola, sin mi hija, sin mi hija. ¿Volviste sola sin tu hija? ¿Te deprimiste? Volvió a caer en droga. Obviamente, y volví, porque adentro de un penal tenés mucho más droga que afuera. Está bien, pero... No hay una reinserción. Nada, no hay nada. Está bien, espero que no sea una justificación. Bueno, perfecto. Quedaste atrapada en un lugar horrible. Ahora la nena está criada, ahora la quiere la nena. Sin el padre de mi hija. Ella quiere una nena ya criada por vos. Ya criadita, ella bien. O sea, para vos ella no es la madre. O sea, vos la borraste del plano. Ella es la madre porque la tuvo nada más. Quiero preguntarte algo antes de pasar a los especialistas. ¿Ella conoce la historia tal cual como es? Digo, vos le contaste que su mamá tuvo presa. A la nena le conté todo, sí, sí. Sabe todo, no es que le ocultaste algo. No. A ver, Laura, bienvenida. Doctor Carl, bienvenido. Y Silvia, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos hoy en este día donde vamos a meternos en un mundo que creo por primera vez nos metemos en algo así que tiene que ver con una historia de prisión, de drogadicción, bueno, de adicciones, de lo difícil que es salir de esos mundos oscuros para tener una pequeña luz, que en este caso me parece que es la hija. A ver, Silvia, ¿qué ves acá? Sí, lo que veo es un mundo nuevo. En realidad, la mayoría de nosotros, Sandra Olan, la mayoría de nosotros no conoce nada de lo que decís. Así que yo me esfuerzo por comprender cómo fueron los detalles y qué cosas definitivamente se te escaparon de las manos y que no pudiste hacer. Lo que noto acá es agresión innecesaria. Son mujeres. Tendríamos que estar más unidas que nunca. Con un fuerte pasado también. Claro. Y son mujeres y hablando de afectos, ¿no? Sí, el tema es que, digamos, yo no quiero que la nena pase por lo que ella pasó y es un mal referente para la nena. ¿Vos decís que, o sea, para vos, digo, a tu nieta, a tu nieta, si ella la recupera como mamá o se hace la madre, como vos decís que no es la madre, y llevarla a un mundo oscuro, llevarla a un mundo infernal, que ya tu nieta termine, no sé, metida en cana dentro de poco tiempo o en las drogas, en poco tiempo. O sea, vos sentís que Ponesia no tiene un futuro, un futuro... A ver, espera. Están súper equivocados. Yo estoy entendiendo el miedo. Yo no digo que no entienda. Digo que pueden empezar a hablar en otros términos porque son mujeres... Hay odio acá. Claro, que están tratando por amor, hablando del amor, y en realidad lo que menos se ve acá es amor. Creo que si se unen para ver qué sería lo mejor para la hija, para la nieta, para los nietos, para los venideros, para la humanidad, creo que unirse es la solución. No estos, se están agrediendo. A ver, doctor Karp, digo, usted convive permanentemente con estas historias. ¿Qué es lo que pasa? Primero aclaremos, la ley de ejecución penal, lo que dice, hasta los cuatro años un menor puede estar con su madre. ¿Sí? Es lo que le pasó a ella. Hasta los cuatro años. A los cuatro años la sacan de ahí. La sacan de ahí. Yo sí que la ley te dice, y que busca una persona, un familiar directo, para ver quién se hace cargo. Si no está el progenitor, otra persona se tiene que hacer cargo. ¿Y qué es otra persona? ¿La justicia va a determinar? ¿Que va a un orfanato, por ejemplo? Si no queda otra, sí, puede pasar muchas veces. O sea, la justicia prefiere que esté, en vez de con su mamá, que esté con... La justicia prefiere... En un orfanato esperando a su adopción. Está bien, yo no meto a una cárcel, está bien, digan lo que digan. Pero es su madre, ¿no? Nicolás, la justicia protege al menor. Es lo más importante acá, al hijo. En este caso, a la hija de Sandra. Tema muy difícil este. Yo no quiero marcar tendencias ni nada por el estilo, pero me pongo en la piel de María y yo defiendo mi rancho. Como abuela, decís. Yo la bajé acá. A mí Sandra me arruinó la vida. Perdón, Sandra, te respeto y creo en tu arrepentimiento. Muchas comillas. Pero... Recién te conozco. Si cayó un ave no puede venir varias veces. Muchas comillas, disculpame. Acá no guardo rencón. Disculpame, pero creo en tus comillas. Hay un libro que es Ángel o Demonio, ¿no? Sí. ¿Ella es un ángel o es un demonio? Un demonio. Es un demonio. A ver, Laurita. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola. Ay, ¿quién no tuvo un pasado, mamita? Corté el tuyo. Bueno. No podés hablar nada de mí. A ver. Bueno, yo he estado en muchas cárceles de mujeres trabajando. Uno ve cómo viven las mamás con sus chicos, cómo los crían, cómo se ayudan unas a las otras. Otras no es fácil, sé que no es fácil, así que has pasado lo tuyo, Sandra. Y valoro mucho que estés acá. Porque que estés acá implica que das la cara y que querés cambiar, que ya cambiaste. Totalmente. Y que evidentemente lo único que querés es recuperar a tu hija. No sé cómo es esa recuperación, si vos querés que viva con vos, si vos querés visitarla, si vos le respetás la vida que ha tenido hasta ahora, ¿cómo sería ese reencuentro soñado para vos con tu hija? Claro, ¿qué querrías, no? Hoy, hoy por hoy, lo que querría, un trabajo, un lugar estable, poder brindarle lo que no pude, trabajando, luchando. ¿Cómo vivís vos hoy? ¿A qué te dedicas hoy? Hoy, vendedor ambulante. Ok, ok. No me quedé otra salida. Y con eso te parece. También elegís el programa para que alguien pueda decir, che, si necesitas un laburo, podemos ver... Claro, totalmente. O sea, vos querés reencontrarte con tu hija y renacer. Es tu hija como... Es mi hija. Es tu hija como el leitmotiv para poder resurgir. Yo cometí, cometí, a ver, todo lo que cometí, lo que conocí de la vida, sola, sin nada. ¿Querés una oportunidad? Todos tenemos una oportunidad. Déjame ver esto, a ver, déjame ver qué tenemos acá. ¿Esto sos vos acá vendiendo en la calle y yo tenés estas imágenes? Sí. ¿Vendés turrones, vendés golosinas? Sí, golosinas, lo que se pueda. Y con eso vas luchando el día a día. Ok. Digo, y de acá querés ir por más, digo, es el momento donde te hizo el click la cabeza que no querés más barro, no querés más infierno, no querés más nada. No, después, de dos causas, de dos causas. Ok, ok. No, no, ya está. ¿Hay que creerle a ella o siempre juega este papel de víctima? Porque vos la mirás como así, como todo el tiempo negando lo que dice. Y yo no le creo a nada. No le creo a nada. No, no le creo a nada. O sea, no creés ni siquiera a su deseo de ser madre, de reencontrarse con su hija. No, yo creo que habrá sido madre porque, bueno, quedó embarazada y tuvo que serlo, y otra no le quedó. Igual que vos, seguro. Y bueno, y después... Porque te gustaba la platita vos. A ver, ¿cómo creés...? La platita de que... A ver, un segundo, chicas, paren un segundo. Va a decir que la plata acá es lo de menos, ¿no? No sé, porque la verdad... Ahora, ¿cómo creés que la hija de ella va a reaccionar si la ve? ¿La va a ver bien? ¿La va a ver mal? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? La nena sabe todo. La nena sabe. ¿Y qué sabe la madre? ¿Qué es una mala persona? ¿Qué es una buena persona? No, sabe de que estuvo presa, sabe por qué estuvo presa, lo sabe todo la nena. Lo sabe todo. Que yo soy la abuela, sabe todo. El tema es, no sé cómo va a reaccionar, no lo sé. Vos no sos dueña de sus reacciones tampoco, ¿no? No, tampoco me diste el lugar. ¿Nunca te dio el lugar? No me dio el lugar. ¿Siempre te marginó o habló mal de vos? Yo llamaba del teléfono, del penal, me lo cortaba. Te cortaba, te cortaba. Para que yo hablar con mi hija. Porque son mala influencia para mi hija. Hablando de cortar, vamos a hacer una cosa, porque acá está todo medio chispeado, ¿viste? Vamos a hacer un corte corto, chiquito. Porque hoy vamos a empezar a ir por un montón de lugares que seguramente te vayas a sorprender. Porque no es solamente, me parece, una historia donde se involucre el hecho de estar privado de la libertad. Sino que tiene que ver con más condimentos. Es como una decisión del presente de decir, ¿qué pasa si tu hija hoy te dice, no te quiero ver? Para mí no existís más. Y hoy hay que estar preparado también, porque uno viene a buscar todo, se ilusiona con que las cosas pueden salir bien. O con que en este programa muchas veces creamos resultados hermosos. Y quizás sea un desastre, ¿me entendés? Sea un desastre. Te dije que iba a ser un corte corto. Y hoy estamos, digo, hablando de esto, de esta imagen. De este momento donde uno debe decir, wow, la vida te puede condenar. Pero ¿cuántas veces te puede condenar la misma vida? ¿O cuántas veces te podés condenar vos a la misma vida, no? Una mamá que fue mamá en prisión. En la cárcel. Sala en libertad. Hoy viene acá a un programa de televisión a tratar de limpiar su nombre. Está vendiendo cosas en la calle. Limpiar su nombre. Quizás conseguir un trabajito. Porque muchas veces pasa que alguien se ofrece acá para poder ayudar a la gente que está acá en el programa. Y también una mamá que viene a recuperar a su hija. Su hija que sabe toda la historia. Que a los cuatro años la justicia la retira de prisión, porque legalmente así lo explicó el doctor Karp. Le da la tenencia a su abuela, que es la suegra de Sandra, que está acá con nosotros. Se llama María, la abuela. Y es María quien se hace cargo. Hoy esta chica tiene 16 años. Es María quien se hace cargo de esta chica que debe haber sufrido un montón de cosas. Su papá falleció. Su mamá estaba en la cárcel. Hoy su mamá la busca. Quiere ser madre. ¿Esta chica habrá borrado de la mente a su mamá? ¿O simplemente seguirá confiando y creyendo que algún día esa vida que habrá soñado en algún momento puede ser posible? ¿Puede ser posible algo que no es? Digo, estamos hablando de una utopía hoy en este programa y es un delirio lo que está haciendo esta mamá de venir a buscar a alguien que quizá ni la reconozca. Porque tenés que contar con la memoria de una chica de cuatro años y además con toda una crianza de una abuela que vaya a saber también qué le dijo sobre su madre. Según la abuela sabe todo. El tema es cómo se lo habrá contado. ¿Qué le habrá dicho? ¿Tu mamá es una trabajadora? ¿Tu mamá cayó a presa porque se portó mal? ¿O habrá tirado una tonelada de tierra para sepultarla casi viva? Digo, porque para la hija quizá hoy en día la mamá no exista, no es nada, no hay ningún vínculo. Ahora, ¿estará preparada esta mamá para chocarse con eso? ¿Qué hay si la hija está acá o si no está acá o si llama por teléfono o si no llama por teléfono? Si no quiere aparecer, no quiere dar la cara. ¿Qué harían ustedes? Estamos en vivo, ¿eh? 13.46, acá puede pasar cualquier cosa. Y cuando les digo cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. En muchos programas hemos tenido grados de emoción altísimos, ¿eh? Pero hoy hay una mamá que quiere volver a ser madre, quiere recuperar a su hija. No es la tenencia legal nada más, quiere recuperar a su hija. ¿Sigue siendo madre? ¿O una madre que no tiene vínculo con un hijo no es más madre? Porque muchas veces acá hacemos la diferencia entre progenitores y madres. Y muchas veces lamentablemente toca el tema del padre, ¿no? Esos padres que tienen un hijo y se fugan, se borran. Y pocas veces hablamos de una mamá que según ella quiso ser madre siempre. La vida la llevó a tener adicciones, a estar presa, a estar privada de su libertad. A ser castigada también, ¿no? ¿Sabés qué es feo tener que criar a tu hija dentro de una cárcel, estar embarazada, un momento más lindo de tu vida, en el lugar más feo de tu vida? ¿Sabés lo que es que a los cuatro años venga un fiscal, un juez, un asistente social y diga gracias por todo, ¿eh? Te arranca de los brazos a tu hija cuando ya tenés un vínculo, por más que el lugar se sea un infierno. Mientras yo voy hablando, seguramente a ella se le van disparando un montón de imágenes. Que ni yo imaginándomelas deben ser cercanas. Ni vos imaginándotelas deben ser cercanas. Porque lo que debe sufrir una mujer, que le sacan a su cría, a su bebé, a lo que tuvo en la panza, a lo que gestó durante nueve meses, sea el lugar que sea, donde sea o como sea, debe ser tristísimo. Debe ser hasta desesperante. Es como que el sistema te dice, no, acá tu hija no puede estar. Entonces, ¿vos qué tenés que pensar? ¿Está bien que tu hija esté afuera, cuidada por tu suegra porque está en libertad? ¿O querés que esté con vos toda la vida, criándose en un mundo que es una porquería? Porque estar preso es lo peor de lo peor. Pero uno no está preso por casualidad también, ¿eh? Y esto hay que aclararlo. Digo, acá hay un pasado que también condena a esta mamá. Por eso yo les preguntaba recién, ¿cuánto dura la condena de alguien que estuvo preso? ¿Toda la vida? Por ejemplo, le ofrecimos un trabajo a esta mujer y vos le preguntás, perdón, antecedentes penales tiene, sí, sí tengo. ¿La contratás o no la contratás? Preguntatelo de verdad, porque muchos decimos, che, hay que reinsertar a la gente que fue privada de la libertad, buenísimo. Tenés una empresa, ¿le das una oportunidad a una persona que estuvo presa, sí o no? Vamos a ver en serio, ¿eh? ¿Qué futuro tiene? Si te dice, yo cambié. Le preguntás un poco más, ¿alguna vez tuviste algún problema con las drogas? Sí, fui adicta. ¿La contratás o no la contratás? Te hago preguntas, yo no tengo esas respuestas, ¿eh? Pero, ¿qué harías vos? Porque tampoco se trata de caridad, ¿eh? Acá es ella buscando su futuro y haciéndose, curtiéndose como cualquiera que habrá empezado en algún lugar a trabajar. O que estará buscando trabajo ahora. Pero si tenés a ella que tiene estos antecedentes penales o ha tenido adicciones, y tenés a alguien que no ha tenido antecedentes penales, que no ha tenido adicciones, y que está buscando laburo, ¿a quién se lo das? Y que si te cuenta un poco más, te dice, mirá, tengo una hija que no me reconoce o que no la conozco, o una hija que me arrancaron de los brazos cuando tenía cuatro años, ¿qué haces? A vos te hablo, jefe, jefa. ¿Qué haces? Son preguntas, ¿eh? Las respuestas ojalá las podemos ir dando hoy. Pero este es el rostro de una mamá, que le podés creer o no. Según su suegra, que es la abuela de esta chica, según su suegra, es un demonio. O sea, no es un ángel, es como un ángel disfrazado acá, en realidad. A ver. No debe ser fácil, ¿no? Nada es fácil. ¿Cómo es el tema de la condena? ¿Vos sentís que seguís condenado y por más que estés en libertad? Sí, seguí condenado. ¿Seguís condenado? Por la sociedad. ¿Te imaginás yendo a pedir un laburo? Yo lo hice. ¿Y no te dieron? Me rechazaron. ¿Por qué? Por antecedentes. ¿Cómo es ser mamá en la cárcel? ¿Cómo es tener a tu hija en la cárcel? ¿Qué recordás mientras yo hablaba y trataba de pensar, ponerme en tu lugar o llevar a la gente a que esté en tu lugar? ¿Cómo es ser mamá en la cárcel? ¿Cómo es ser mamá en la cárcel? Bueno, llega un momento donde te sentís que es tu lugar porque lo estás padeciendo. Tenerlo. ¿Esto es tu lugar? Ese es mi lugar. O sea, terminás compartiendo en un patio con mujeres. Compartiendo con otras mamás, hablando de otras cosas, pero estamos encerradas. ¿Y mientras creyendo que eso es lo mejor que pueden llegar a tu lugar? No, no. Queriendo ver qué podés hacer. Hay personas que no. ¿Y con la llegada de tu hija te diste cuenta de los errores que cometiste? Totalmente. ¿Y te arrepentís? Me arrepiento totalmente. O sea, si pudieras empezar de vuelta jamás harías lo que hiciste. Lo volví a hacer. Reincidí. ¿Y por qué sentís que reincidiste? Y digo, hoy para convencer a tu suegra tenemos que decirle, no, otra vez no va a caer en algo malo. Digo, porque hoy, lamentablemente, tu nivel de confianza es bajo, vos sabés. Hoy, claro, totalmente, lo tengo asumido. Veo que tenés, perdón, con respeto, tatuajes, cicatrices. Sí, estas cicatrices son de un motín. Ok, ok. No lo quiero mostrar en detalles, pero es fuertísimo. Y acá, mis amores, que son familia. Es lo que yo siento. Está incluida Dana en esto. En esto tan simple y familia, familia, es lo que quise siempre. No, 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 tiene un tatuaje. Esto es lo que siempre deseaste. Es lo que siempre quise y nunca lo tuve. Perdón, abrí un poquito más, ahí se va a ver, dice familia. Nunca lo tuve. O sea, vos venís hoy a armar tu familia. ¿Qué edad tenés hoy, corazón? 40. Hoy a tus 40 años querés volver a nacer, querés empezar de vuelta. Y sentís que necesitás un abrazo, un beso, que te diga, mami, te quiero. No sé lo que es un abrazo de papá. De nada. Y vos sentís que, no lo tuviste vos, pero vos para Darcy tenés un montón de amor. Sí, tengo mucho amor. ¿Y a tu hija en la cárcel cómo la trataste? Bien. ¿La comías a besos, la abrazás? ¿Qué te acordás? Todo. ¿Te acordás cuando te dijo mamá por primera vez? Sí. ¿Y te acordás, si alguna vez te preguntó, mamá, ¿por qué yo estoy acá? Sí, me preguntó. ¿Y qué le respondía vos? ¿Qué le decías? Dice, mamá, ¿por qué no podemos ir a jugar a la hora que yo quiero y no vamos a jugar a esta hora limitada? Por eso estaba el patio. Y tratar de encabezar, digamos, lo que podíamos y improvisar. ¿Pero vos le contabas que había un mundo afuera? ¿Que había otra cosa afuera? No, lo sabía por los días de visita. Ah. Donde vivió. Ok, ok, ok. En ese momento su papá la llevaba a visitar. En ese momento iba a visitarle y decía, ¿de dónde viene papá? No, hay otro mundo afuera. Claro, que está trabajando. Nosotros, yo por lo que le decía a ella, que yo estaba trabajando ahí. ¿Vos estabas trabajando? Que tenía que trabajar y tenía que terminar de pintar. O sea, era una mentira piadosa para poder hacer que el tiempo sea más llevadero. Claro. ¿Y te acordás el día que te sacaron a tu hija? Totalmente. ¿Y qué se fue de vos ahí? Todo. 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 Por eso estoy acá. Ahí sí quedaste en cero. Ahí quedaste en cero. O sea, el poquito combustible que tenías. Sí. Recaí, peleaba todos los días. Estabas enojada con la vida. Con la vida. Con la vida. No me importaba nada. ¿Por qué carajo es todo tan injusto, no? Sí. Ahí viene. O sea, vos mirás esta cicatriz. Esto, puñaladas, droga. No te importa nada. ¿No te importa nada? No. O sea, ir a luchar para sobrevivir. Chocar tu cabeza contra la reja y nada más. Nada más. No podés agarrar y salir afuera. No. Tengo que cumplir mi condena. Cuando yo vuelvo a reincidir, es otro tema. ¿Cómo recupero a mi hija? ¿Qué le doy? ¿Cómo ahora? Yo hace un año salí. Está bien. Lo puedo que vendo. No sé. De alguna u otra manera, yo voy a salir. O sea, vos, sea como sea. Pero es mi hija. ¿Querés estar con tu hija para... Pero que escuche también mi versión. No la versión también de ella. Y se lo agradezco que se hizo cargo. ¿Se lo agradeces? Sí, totalmente. Está bueno eso que decís, porque no lo había escuchado hasta ahora. Totalmente. Ok, se lo agradeces. Totalmente agradecida. Si no, mi hija se vive en un orfanato. Perdón, sé que hay una imagen, me están diciendo, del lugar donde vivís ahora. Quiero que me cuentes. Quiero que me cuentes un poco a ver cómo es el lugar, cómo es todo. A ver si lo veo acá, a ver si lo tengo... El lugar es degradante. ¿Qué es? ¿Un cuarto? Que voy a llevarla ahí a la nena. ¿Es un cuarto donde vivís acá? ¿Es una pieza? Sí, es una piecita. ¿Donde hay poco y nada? Nada. ¿Un colchón? Un colchón también que te voy a decir sinceramente que lo levanté de la calle. Está bien, está bueno. Digo, vos querés empezar a rearmar. Vos ya tocaste fondo al nivel más bajo que se puede tocar. Todo. Y ahora no tenés miedo en volver a construir. Digo, tu dignidad está alta como para decir, che, acá vergüenza no tengo nada porque robar no voy a robar, caer no voy a caer, hoy quiero ser mamá y quiero luchar por eso. Totalmente, por eso estoy acá. A todo, nada, a todo. A todo, nada. Le mandamos un beso a Guido Cajas que tenía un programa hermoso. A todo, nada, ¿no? Calzaría perfecto la promo, pero él es de otro canal, le mandamos un beso igual. Ahora, ¿le creés algo o creés que ella viene a victimizarse otra vez? No le creo absolutamente nada. Guau, es duro también. Uno piensa, digo, che, ¿cómo podés una mujer a veces que no tenga esta sensibilidad? Nosotros recién conocemos la historia de ella contada por ella. Vos la viviste y la sufriste. Exacto. ¿Y cómo es? ¿Vos creés que no tiene nada para darle a tu nieta? No. ¿No tiene nada? No, absolutamente nada. ¿Te imaginás tu nieta viviendo en este cuarto, en esta pieza, en un colchón? No, 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 me gustaría. ¿No querrías? No querrías. No vive en un palacio, obvio, no le falta lo fundamental, que es este... Contención, amor, familia. Exactamente. Eso se lo diste vos. Sí, exactamente. Y no quiero que padezca nada, hoy por hoy, con la edad que tiene, con alguien que no le va a poder dar nada. Porque ella, esta persona, no le va a poder dar absolutamente nada. ¿Puede o no puede darle algo? A ver, Laura, digo, ¿puede o no puede? Porque yo siento que es una mujer que ya tocó, viste, el suelo o el subsuelo, y todo lo que queda para ganar, peor no podés estar, me parece. No sé cómo... No, la siento muy honesta, muy honesta. Sandra, y yo le preguntaría, María, ¿te gustaría conocer a tu mamá si no la conocieras? ¿A mí me preguntaba? Sí. ¿Para bien o para mal? Si vos no conocieras a tu mamá, ¿no te gustaría conocerla? Mi mamá me abandonó cuando yo tenía 11 meses. No me interesa tu historia, te pregunto. Por eso te digo. ¿Uno siempre quiere conocer a su mamá o no? No, yo no la quiero conocer, me abandonó cuando tenía 11 meses, tengo 55 años. Yo te aseguro que si tu mamá apareciera, la querrías conocer. Pará, esto no es un dato menor. No, pará, pará, pará. La realidad. Tu mamá... Es así, me abandonó cuando tenía 11 meses. Y esto es raíz y para no llorar, ¿no? Sí, me río, por hoy me río. ¿Qué es ser hija de una mujer que te abandonó cuando tenías 11 meses? ¿Qué sentís? Porque quizá antes la figura... Porque pará, ahora lo vamos a charlar con Silvia, ¿no? Pero quizá antes la figura de una mamá, vos no la tenés. No. ¿Idealizada como, oh, la vieja, mamá, la superhérola? No, nunca la tuve. Nunca la tuve, estuve siempre con mi papá. ¿Siempre con tu vieja? Siete hermanos. Ok. ¿Y de tu mamá? O sea, ¿nunca te interesó buscarla o preguntarte, che, por qué me habrá abandonado? ¿Qué habré hecho? La busqué. ¿Te sentiste culpable alguna vez, por ejemplo? Sí, me sentí culpable. ¿Te sentiste culpable? Sí. ¿Y qué es? ¿Por qué te sentiste culpable? Y porque pensaba que de alguna manera, al tener tantos hijos, ¿por qué nos abandonó? Porque por ahí no nos podía tener a todos juntos o... No sé lo que le pudo haber pasado en su cabeza. ¿Nunca supliste nada a ella? Sí, sí, la he visto. ¿La cruzaste a ella? La he visto, es más, hoy vive, pero... ¿Y la ves como que qué es? No, la veo, no la veo, vive, pero no la veo. ¿La viste una vez que la cruzaste? ¿Es nada? ¿Sentiste algo? ¿Qué te pasó? Eh... Traté de acercarme como hija y... ¿Hiciste darle un abrazo, mami, soy tu hija? Claro, no hubo eso, entonces, este, no. Dije, no, ya está. Pero la buscó. Y vos, está buena, la buscó. Ahora, vos sentís que digo, a tu nieta le puede pasar lo mismo. Exactamente que le puede pasar lo mismo. Está bien, te doy un beso, pero no pasa nada. A ver, Silvia, está bueno, porque quizás, no sé si es repetir la historia, pero es contrariar la historia, ¿no? Acá hay un caso contrario, no es una mamá que abandona, sino una mamá que está padeciendo otra lucha y otra búsqueda. Claro, a ver, a ver. Mirá, yo agradezco mucho este lugar, porque cuando vos preguntabas, Nico, acerca de los empleadores, si nosotros tomaríamos a una persona exrogadicta, expresidiaria, yo como empresaria, no, no tomaría. Y después, en el transcurso del programa, a medida que te voy conociendo, tesoro, este, todos aprendemos a quererte y a entenderte. Y ahora nos tocó también con María, porque yo me preguntaba, ¿por qué tanta crueldad y tanta frialdad? ¿No? Y no, no, ni loca, no, yo ni loca. Claro, María, si no pudiste perdonar a tu propia madre, ¿eh? Totalmente. Pero muchísimo menos a nadie. De la madre para abajo, a nadie. Creo que ahí tenés un tema por resolver. Quiero decirte algo, quiero decirte algo. La reacción que vos esperabas de tu madre, no es la que ella pudo darte. Nosotros nos vamos a encontrar con alguien pensando que ese alguien tiene que ponerse de pie. Bueno, no se puede parar, no se puede parar. Y nos vamos enojados, ofendidos, defraudados, desilusionados, diciendo, yo esperaba que se parara, loco. Y después, con el tiempo, en el transcurso del tiempo, la oportunidad que nosotros tuvimos de conocerlas, con el tiempo, vos te das cuenta de que al final era paralítica. No pudo pararse porque, no pudo, querida. Entonces, si yo estuviera en tu lugar, María, le daría a esa madre equivocada una y mil oportunidades. Le daría todo lo que ella no pudo hacer con vos. Silvia, perdón, digo, entiendo lo que estás diciendo por la historia de ella, pero la historia de ella no es la que la trae acá, es la que quizá la hace reaccionar con la lucha de la mamá. Proyecta, está proyectando odio. Eso es lo que quería entender. A ver, Carlos, ¿qué ve usted? Usted está más frío, a ver, ¿qué le pasa a usted? Como que no cree en nada. ¿Cómo, cómo? No lo escucho. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí lo escucho, sí. Digo, no solo no creo en nada, sino que siento que María la está castigando a Sandra. Esto es un castigo. ¿Un castigo? Esto es un castigo, esto es una condena eterna. O sea, no es entre barrotes. O mejor dicho, Sandra ya vive entre barrotes de por vida. La condena es esta. Ah, qué bueno, maravilloso. Somos una porquería, entonces. ¿No es así? Sí, somos una porquería. ¿No somos una porquería? ¿Para qué hubo una pena? Perdón, es que me meto en un debate que es horrible, ¿no? ¿Para qué existen las cárceles, entonces? Para arruinar más a las personas. No, porque, perdón, bueno, pero hay mucha gente que llega a la cárcel porque también te arruinó la vida, ¿no? Es justo una condena, porque me estoy metiendo en un debate que es un quilombazo. ¿Para qué existen las cárceles? Digo, es para tener una mujer que cuando salga siga condenada o empezamos a encerrar gente y que esté en un calabozo tirándole un pan cada tanto y ya está. No es así. O tenés un pelotón de fusilamiento y liquidás a la gente, porque mucha gente piensa así, ¿viste? No, pa, listo, matalo, ya está, listo, ya está. No es así. No sirve para más nada. Entonces digo, es muy delicado el tema, es muy delicado. ¿Qué quieren? Esta versión, o sea, si fuese por vos no debería haber salido nunca a la cárcel, ¿no? No, quizás si no hubiese entrado nunca hubiese estado bien, pero bueno, hoy por hoy, como hizo todas las cosas mal desde que empezó. Todo mal, ¿y vos crees que la vas a seguir haciendo mal y le vas a...? Para mí sí. O sea, el límite es tu nieta, es como decir, acá no te vas a meter. Exactamente, para mí ella... Ella estuvo protegida por mí, no te vas a meter acá porque es la hija de mí. No, 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 no sé si no se va a meter, porque por ahí, no sé si la ley o la justicia, no sé cómo será eso, si la van a sacar o no. Perdón, tiene la tenencia y se la puede sacar, ¿cómo es la historia de acá? Puede luchar la madre. Puede luchar, pero de acá te queda la justicia decida, puede pasar 55 años ya. No se puede eso, hay que ver si realmente la Sandra está capacitada para tener a su cargo a una menor. No lo sé, eso va a decir la justicia. Entonces, perdón, nosotros como sociedad, y sé que van a salir muchos alumnos ahora y los bancos, ¿no? No estamos preparados para ver un expresidario en la calle. No. Para dar una oportunidad a una persona... No estamos preparados. No, no. Porque muchos dicen, suena hermosa, digo, el derecho cuando dice, la cárcel servirá para la reinserción de los reyes. No, es mentira. Hermoso, 14, 14 bis, ¿no? No, 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 hablando de eso. No, 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 no. Bueno, ahora, digo... Eso es mentira. ¿Qué es lo que pasa cuando de verdad una persona como ella sale y quiere decir, che, me harté del mundo oscuro en el que viví, ya pagué mi condena, ¿por qué tengo que seguir condenada? ¿Por qué una persona no me da laburo? ¿Por qué no me contrata? Digo, o nos encerramos en un mundo de prejuicios, o somos nosotros peores que la justicia. Digo, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que estamos viendo en vivo ahora, los que se vayan sumando a esta hora, 14, 0, 3, me matan porque yo me enteré de lo que hay muchas empresas que le dan, y perdón que lo reitero a lo que ya lo escuchó, pero muchos le dicen, pe, amorfar, a las 2 de la tarde. Entonces yo les explico. Hay una mamá que se llama Sandra que viene a recuperar la tenencia de su hija. Ella estuvo presa, quedó embarazada, tuvo a su hija dentro de prisión, 4 años, cuando cumple 4 años, legalmente le sacan a la hija, y ¿quién tiene la tenencia hoy? Su suegra, porque es su único familiar cercano, vivo, que quedó. Entonces, bueno, acá está la suegra, que es la abuela de la chica. Hoy, tiempo después, 16 años después, bueno, en realidad son 12 años después, viene a pelear por su hija. Eso es lo que le está pasando a esta mamá. Viene a recuperar a su hija. Su hija, que no sabemos si la quiere ver, si no la quiere ver, según su abuela, es mejor que ni se meta, que se borre, chao, que haga su vida, y que no vuelva a generar ni un quilombo más. Digo, para vos es un lastre, es decir, loca, borrate la vida y ya está, no jodas más. Que me la diga eso a mí. Sí, sí, para mí no sirve, no sirve. A ver, dejáme ver esto. Está bien, pero que me la diga a mí. Dejáme ver qué tenemos acá. Abuela, ¿qué pasó con la ropa de mamá? ¿Qué pasó con la ropa de mamá que estaba desde acá? ¿Por qué la tiraste? Porque ella no tiene que venir más acá y no interesa esa ropa. Ya está, la tiré, no te sirve más. Pero, ya está, déjala. Es como que vos todo lo que tenga que ver con ella lo borrás. O sea, tiraste la ropa que había quedado, que seguramente tu nieta la usaba de recuerdo. No sé si la usaba de recuerdo. Chao, chao. A ver, Laura, ¿querés decir algo? A ver, Laurita, a ver, Laura. Sí, yo estoy pensando que tu hija tiene 16 años. 16 años. En dos años te va a venir a buscar. Quedate tranquila por un lado. Por otro, cuando tenga 18. Y mientras tanto estoy segura que María nos va a tener que escuchar. María, yo entiendo que vos pensás que lo que vivió Sandra es contagioso, pero no lo es. No. Y le estás sacando a tu nieta la posibilidad de conocer una mamá. Yo estoy segura que vos tenés que, de algún modo, ablandarte. Esto no puede ser. No sé qué proyectás vos para tu nieta, porque te veo ocultando cosas. Te veo como que vos ya pensaste cómo separarla y que no le crees nada. No, 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 no es eso. Yo a ella no le creo nada. Vos sabés muy bien, Tana, que yo no te creo nada desde que te conozco. Nunca te gustó. Nunca te gustó. Para mí era mala influencia para mi hijo y, de hecho, bueno, las consecuencias fueron pasando y lo que pasó... Ah, encima la culpa es por lo de tu hijo. Exactamente, por todo. Tremendo. ¿Qué pasó? El hijo no estaba... Faseció. El hijo falleció. Pero en una causa común. No, 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 una sobredosis y después posterior ella estaba presa. Perdón, la droga... La droga... La droga mata. Chao. Listo, no hay otra vuelta. Tanto el alcohol, como te dije, conociste a tu hijo dentro de tu casa. Afuera de otra persona. ¿Sí? Y él yo no lo conocí, un santito, a tu hijo. Está bien, ¿no? Está bien. Y consumíamos los dos. Bueno, a ver, a ver, a ver, hagamos una cosa. Está claro. Digo, pongo un punto que quedó claro para mí. No quiero que nos metamos en detalles que consumían casi en todo, sobre todo por horario, para cuidar a la gente. Cayeron en algo que es una porquería, que te mata. Punto. Listo. Tenés el resultado asqueroso, terrorífico que es que se te muera tu hijo, a vos que se te muera tu pareja, al papá de tu hija. Eso es lo que hace la droga, el alcohol y toda la gilada, que muchos a veces arrancan por diversión y terminan de la peor manera, porque diversión no tiene nada. Pero eso es lo que no le perdona. Ahí está, claro, es que ella le echa la culpa también. A ver, vos tenés una cuestión, pero Silvia lo decía recién. No reconoce que es tu hijo, yo no ponía la droga en la boca. Pero pará, pará. Por favor, por favor, a ver, Sandra, hagamos una cosa. No, nosotros tampoco te la pusimos a vos a la droga en la boca. Es increíble porque vos dijiste recién la palabra proyectar, ¿no? Sí, absolutamente. Vos tenés una cuestión de un pasado con una mamá que te abandonó a los 11 meses, durísimo, ¿no? Y tenés una cuestión también de la muerte de tu hijo. Todo ahí. ¿Y saben dónde se pone todo? En Sandra, ¿no? Sí, 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 todo ahí, pero funciona de manual. Es así, lo tengo que poner en algún lado. Yo estuve alguna vez en un velorio con un cajoncito blanco así, viendo como el papá gritaba al Silvio y decía, ¡Bajá, hijo de P! Digo que te la agarrás hasta con Dios. ¿Por qué uno tiene que hacer algo? Por eso tantos juicios de mala praxis. Por eso uno tiene que tratar de echarle la culpa a alguien. Esto, Sandra, tendrías que comprenderlo. Vos podés estirar un poquito ese corazón, ese gran corazón, para comprender que a ella le pasaron cosas en su infancia, como te contó, y que además debe ser muy doloroso lo de la muerte de su hijo. No soy culpable. No sos culpable, olvidate, levantá la vista de tu ombligo, no te mires más. No sos culpable. Para considerar al otro, uno tiene que dejar de mirarse por un ratito. Totalmente. Tenés que considerar que ella es una mujer que sufrió la muerte de un hijo. Es terrible. Fíjate vos, estás acá tratando de defender el contacto. Ella no podrá verlo nunca más. ¿Y sabés a quién le echa la culpa? A cualquiera. Porque si no, creer que su hijo era un drogadicto, porque ella educó a un hijo drogadicto, la complica. Mirá, vamos a una cosa. Yo te voy a proponer algo. Y si traigo a tu hija acá... ¿Está? ¿Está o no está? Sí. ¿Está? ¿Para vos está? Sí. Si traigo a tu hija acá, sabés que yo te tengo que sacar del programa, ¿no? ¿Sabías eso? Si yo traigo a tu hija acá, o sea, si yo la traigo acá, yo a vos te tengo que sacar. No te puedo dejar... ¿Qué sé yo si es por un rato, Silvia? Y bueno, por ahí ella quiere. ¿Qué sé yo? Por un rato es para toda la vida, tenés que bancar la respuesta. Quizá diga, sí, mirá, la verdad que no la quiero ver. Y bueno. Si está tu nieta acá, vos podés estar, obviamente. Vas a charlar con ella, podemos charlar. Está bien. ¿Qué hay si tu hija no sabe cosas de vos y se entera ahora, por ejemplo? ¿Qué hay si tu hija tiene una historia cambiada de vos? Que nada mejor que se... Que nada mejor que se... ¿Y si es algo malo? ¿Qué hay si hoy te terminás de enterrar en un lugar donde vos decís, che, es difícil, es complicado? Y si es algo malo, como soporté tantas cosas, lo voy a soportar. Pará, si yo doy vuelta acá, te vas acá de afuera, un rato, y escuchás que tu hija dice, mi mamá, no, yo no quiero conocerla, ¿qué haces? Es bueno. ¿Pensaste la posibilidad? Porque también... Ya estoy muerta. Digo, puede ser... ¿Cómo? Ya estoy muerta en vida. ¿Qué más puedo esperar? Claro. ¿Qué más puedo esperar? Claro. ¿No? Lo encuentro en todos lados. Claro. Y lo vas a... Es verdad. ¿Seguirías luchando, seguirías intentando o renunciás a todo? No, no renunciaría. No renunciaría. Aunque sea quizá algún día ahí en la tumba, no sé, no sé. No sabes. Ni cómo. Igual la nena está criada con amor, así que no creo que haga eso. ¿Y si lo hace? No lo creo. ¿Y si te echa la culpa a vos, en realidad? No creo tampoco. ¿No crees? No. Pero uno nunca sabe. Quizá aprovecha ahora y quizá con una pregunta que nunca le hicieron... Quizá haya algún reproche hacia mí. ...tenía respondiendo algo que nada que ver. Quizá haya algún reproche hacia mí o hacia ella. Vamos a una cosa. Sandra, ubicáte allá, por favor. Despacito con el escalón. Ubícate ahí. Quédate ahí. Lucho, por favor. Vamos a girar esta pastilla y vamos a ver... Y vamos a pensar a ver qué es lo que sucede también. Si tu hija viene o no viene. O no vas a saber nada hasta escuchar su voz. Vamos a cerrar su micrófono también porque es fea la situación. No es difícil saber que va a venir la hija. ¿Va a venir la hija acá? Sí, va a venir la hija acá. ¿Quieren conocer a la hija? Sí, la van a conocer a la hija acá. No hay ningún problema que la conozca. El tema es qué quiere ella, ¿no? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué necesita? ¿La estamos forzando a algo que no quiere? Yo mientras le doy tiempo a la producción que la venga a buscar, así nadie se cruza porque si no no podemos hacer nada. A ver. ¿Qué recuerdos tendrá? Cuando uno tiene cuatro años, ¿recuerda algo o no? Mucho te puede decir, no, a partir de los seis, siete años empiezas con los recuerdos. Pero hay cosas que van quedando en el inconsciente y quizá uno, si las labura, las puede recordar. Él tendrá de opinión contigo como madre. ¿Qué dirá que es ser una madre? ¿La querrá su mamá? ¿La extrañará? ¿Recordará algo bueno de ella? ¿La odiará? Puede decir, mirá, Nico, la verdad que de acá de mi mamá ni hablemos. Acá está. A ver, ¿Dana? Hola. Ahí está, ella la están preparando ahí. Cuando entre. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola. Bienvenida, ¿qué, Nico? Bienvenida. A ver. A ver. ¿Estás tu abuela ahí, viste? ¿Todo bien? Estás tímida, ¿no? Emocionada. Emocionada. A ver, yo te voy a hacer una pregunta ahí. Seguramente entendés parte de por qué estás acá y seguramente no. Bueno, ¿qué es tu abuela para vos? ¿Qué es ella para vos? Mi abuela es todo. Es todo. Mi abuela es todo. ¿Es como una mamá? Sí. Y como un papá también. Y como un papá también. ¿Recordás algo de esto? Si yo te muestro esta imagen, por ejemplo, que tenemos acá en la pantalla. ¿Recordás algo de acá? ¿Recordás algo? ¿Te acordás que vos viviste tus primeros cuatro años acá? ¿O no? Recuerdo pocas cosas, pero sí, algo me acuerdo. ¿Qué recordás? Jugar en un lugar lleno de rejas. Jugar en un lugar lleno de rejas. ¿Y cuando saliste de acá y te fuiste a vivir con tu abuela, la extrañaste a tu mamá, la extrañaste a tu mamá, o sentís que no la extrañaste a tu mamá? En momentos de grande la necesité mucho, pero no estaba. ¿Y la necesitabas para qué? Para preguntarle por qué no estaba conmigo. La extrañabas mucho ahí. ¿Qué necesitabas? ¿Un abrazo de tu vieja? ¿Un cariño? ¿Hija, acá estoy? Sí. ¿Y el recuerdo que tenés de lo que te contaron o lo que sabés de ella? ¿Es una buena mamá? ¿Es una mala mamá? ¿Es una buena persona? ¿Es una mala persona? Yo quiero escuchar su versión igual, más allá de lo que yo sé. ¿Y qué versión tenés vos? Que no hizo las cosas bien. Que no hizo las cosas bien. ¿Sabés que yo puedo darte una mala noticia o una buena noticia? ¿Puedo decirte que tu mamá está acá como decirte que tu mamá no está acá? ¿Sabías, no? Digo, yo te puedo decir a vos, por ejemplo, a tu mamá. Puedo estar acá a la vuelta, puedo mandar un móvil. O hablé con ella, o no hablé con ella. Lo único que te voy a decir es que yo hablé con tu mamá. ¿Me podés tener dos banquetas? ¿Puedés ser? Un segundito, por favor. Para que tome asiento ella y para que charlemos. Porque acá, digo, puede pasar algo mágico, hermoso, de reencontrarte con tu mamá o no. Obviamente todo va a depender de vos y de tu mamá también. ¿Vos te preguntaste alguna vez, por ejemplo, si tu mamá te quiere volver a ver? Sí, yo no sé qué pasó. No sé de su versión, no sé qué pasó. ¿Y vos qué sentís que pasó? Vení, Lucho, pasa. Vení, vamos a sentarnos acá un ratito. Vamos a charlar. Vamos a charlar acá. Gracias. Es muy loco porque estamos charlando arriba de una foto donde hay una cárcel, ¿no? Digo, es difícil, ¿no? Hay una criatura ahí. ¿Vos eras parte de todo esto? Sí, fue muy duro. ¿Te preguntaste un poco tu vida? Digo, ¿por qué te tocó esto? Tu viejo que haya fallecido, tu mamá que está en Cana. Pero te preguntaste alguna vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca todo esto? ¿Por qué tengo que estar viviendo este calvario de no tenerlos juntos y pasar las fiestas con ellos? ¿Puedo hacer un poquito de agua, por favor? ¿Cómo? Un poquito de agua. Sí, sí, claro, un poquito de agua. Ahí te trae. Así como la ven en silla, ¿no? Digo, una chica que quizá nunca le preguntaron, y menos como en una entrevista o como en una charla, porque la verdad que esto no es una entrevista. Todo lo que habrá pasado en tu vida. Preguntas que te habrás hecho vos, pero quizá te hacen una pregunta que te descolocan. Ahí te traen un poquito de agua. Gracias, Lucho. Yo imagino que por tu cabeza, tenés 16 años hoy. Digo, ¿qué hago en un programa de televisión? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué la vida me lleva a lugares que a veces no busco, no? Viste que la vida a veces solo te va llevando a lugares que vos decís, ¿por qué estoy acá? Qué raro todo, ¿no? Yo, a mí me gustaría igual escuchar todas las versiones. Todas las versiones. ¿Sentís que tu abuela te mintió alguna vez? No, creo que no. Ella hizo todo lo que más pudo por mí. Estoy muy agradecida por eso. Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Sentís que alguna vez te mintió para protegerte? Quizás cuando eras más chica, sí. Cuando eras más chica. ¿Qué te decía? ¿Que tu mamá estaba trabajando? ¿Que tu mamá estaba de viaje? Sí, hasta que yo crecí un poco más y, bueno, uno cuando ve las cosas en la calle y todo, más vagos recuerdos que tenía yo, se puede ir dando cuenta. ¿Viste que estamos en época de fiestas y no hay persona que no se sensibilice con las fiestas? Por los que están, por los que no están, por los que vienen, por todos. ¿Cómo es pasar 12 navidades, 12 años nuevos sin tu vieja, sin tu viejo? Yo con recuerdos nomás o con versiones, como vos decís, ¿no? ¿Cómo es estar ahí? Y es estar con la gente que siempre estuviste desde chico. Con mi abuela, amigos de ella, donde ella trabajaba, que también me cuidaron mucho. Digo, pero si vos te mirás acá atrás, digo, tu abuela es una abuela canchera, ¿no? Saca fotitos, con ella compartís momentos lindos. Con ella, ella se emociona. Claro, es que tu abuela es lo máximo, ¿no? Es lo máximo. Viste que muchos en las fiestas piden cosas. A veces son materiales, la mayoría, lamentablemente. ¿Cuál es tu deseo de las últimas navidades, de los últimos años nuevos? Digo, empezar cómo. ¿Qué deseás? ¿Qué soñás? ¿Cuál sería tu mundo ideal, tu mundito perfecto? Y que mis papás estén conmigo. Que tus hijos estén con vos. Por más que no tengan nada. Digo, solamente sentís que necesitas a tu mamá o que necesitas... Digo, la única que tenés cerca es a tu abuela. Sí. Que ha tratado de, no de reemplazar, pero de cubrir esos lugares vacíos. Pero es imposible, digo, que uno lo pueda cubrir. Sí, igual ella hizo todo lo que pudo y no me lo voy a olvidar nunca. No te lo vas a olvidar nunca. ¿Y vos sentís que tu mamá te está buscando, te buscó? La verdad no lo sé. ¿No lo sabés? No. ¿Sentís, por ejemplo, si tu mamá alguna vez quiso verte otra vez? ¿O sentís si tu mamá... Quiso saber cómo estás? ¿Te llamó? No sé. ¿Te llamó por teléfono? Alguna vez, de más chica, mi abuela me dejó hablar, pero de más grande ya no volví a hablar. Perdiste comunicación. O sea, no sabés ni cómo está ahora tu mamá. No. ¿Y vos te gustaría saber cómo está ella? Sí, me gustaría escuchar. O sea, no sabés si está en libertad, si no está en libertad, si está o no está en alguna situación complicada. Me parece que hace un tiempo salió, no sabía no sé cuánto. Ah, ¿sabés? Ok, perfecto. Perfecto. ¿Y vos estarías dispuesta a ayudarla, tu vieja? Es mi vieja. Es tu vieja. Es tu mamá. O sea, ese sentimiento no se parece... ¿Sabés que yo pensé que me iba a encontrar con alguien que me iba a decir, mira, como no estuvo tanto tiempo, siento que no tengo una mamá. Como algún amiguito mío tuvo, alguna amiga mía tuvo, siento que ese vínculo de mamá e hija no existe. ¿Vos creés que existe? Eso se construye todos los días. O sea, no tenés miedo a construirlo de vuelta. Por más que creas que tu mamá es una cosa y después sea otra. Todos nos equivocamos. ¿Vos sentís que ella se equivocó? Sí. ¿Y no te da miedo eso? ¿Idealizar a una persona y sentir que va a ser de una forma y después que sea de otra? Y es que igual ya no puedo perder nada. No podés perder nada. No, puedo ganar mucho. Te voy a contar algo. Sí. Yo hablé con tu mamá. Hace cinco o seis minutos que hablé con tu mamá. Fuerte, ¿no? Hablé con tu vieja. ¿Querés preguntarme algo? ¿O querés que te cuente? No, contame. Te cuento. ¿Te quiere ver? Está muy arrepentida. Se la ve fuerte, aunque por dentro debe estar hecha pelota por las cosas que hizo y por el tiempo que perdió. Porque eso no lo recupera nadie, ¿no? El tiempo. Uno puede empezar a construir, pero lo que pasó ya pasó, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a pasar 16 años o 12 años lejos de lo más lindo que me dio la vida, que es una hija? Y le pregunté si trabaja, si no trabaja, ¿querés saber de qué trabaja? Sí. Ella ahora vende, es vendedora ambulante, vende turrones en la calle y con eso se la rebusca, se gana el mango y de esa forma vive el día a día. ¿Querés saber dónde vive? No, estaría. Quizás si la ves, vas a saber dónde vive. ¿Te gustaría verla a ella? Sí, me gustaría, me gustaría preguntarle cosas. ¿Y creés que está cerca o que está lejos tu mamá? Porque yo puedo haber hablado por teléfono con ella, ¿no? No sé. No tenés idea, ¿no? No tenés idea. ¿Y qué hacemos, chicos? Porque muchos me dicen, dale. Mirá, nos vamos a parar. Vamos a sacar estas banquetas. Dame esta banqueta. ¿Querés que te saque el agua? ¿Sí? Abuela, ¿cómo estamos, María? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estás emocionada? Más o menos. Ella es tu debilidad, ¿no? Ella es mi debilidad. Bien. Udicate acá. Sé que esta es una foto de tu papá y tu mamá, que la tenés vos, ¿no? O sea, esto ya hace tiempo, ¿no? ¿Soñás con esa carita alguna vez de tu vieja diciéndote, ya voy a estar con vos, ya va a estar todo bien? A veces, a veces la pienso. ¿Qué es si yo te dijera que está por acá tu mamá? ¿Qué pasaría? No sé. No sabés, ¿no? El no sé es, me gustaría verla o... No, pará. No sé qué puedo sentir. ¿Querés que la llamamos por teléfono primero? ¿Querés que hablemos con ella? ¿O querés directamente, si se puede ver, verla? No, prefiero verla. Preferís verla. ¿Vamos a hacer una cosa? Mirá. Tremendo, ¿no? ¿Viste esto? Acá atrás está tu mamá. ¿Y ahora? Tío, pues yo le doy una señal a Lucho, a nuestro querido Lucho, y Lucho aprieta un botón, eso gira y aparece tu mamá. Estoy nerviosa. ¿Querrías hacerlo o no querrías hacerlo? Porque uno puede decir, para, una cosa es que me digan que está cerca, otra cosa es que está acá. Ya, va, el momento es acá. ¿Qué querrías? La quiero ver. ¿La querés ver? ¿Vamos a hacer una cosa? Digo, espero que esté. Que no se baje, que no pase nada. Lucho, por favor. Sandra, acá está tu hija Dana. Dana, acá está tu mamá Sandra. Vamos despacio, no sé si ella quiere abrazarte o no. Yo sé que te morís de ganas. Ella es como que no... Guau. ¿Sí? Guau. No, todo lo que te contaron es así. ¿Eh? Eh... Yo soy tu mamá. Yo quiero lo mejor para vos. ¿Por qué no estuviste? Porque cometí errores. ¿Eh? Pero ya está. Hago todo lo que puedo y quedo lo mejor para vos. La vida me hizo fuerte. La vida me hizo así. Pero sos mi hija. ¿Eh? Y lo que quieras preguntarme, pregúntamelo. Yo te lo voy a contestar. ¿Qué le pasó a papá? Una sobredosis. A ver. Pará. Vamos a ir a poco porque esto ha sido fuerte. Es horrible meterme en el medio acá porque es muy personal, ¿no? No, está bien. Mirá con quién estás. ¿Qué pasa? ¿Querés que te pellizque para saber si es verdad? No, no. ¿Te pellizco un poquito? Ja, 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 ja. ¿Eh o no la emoción que hay acá en el estudio? Me imagino en casa, en el laburo, o aquellos que tengan mamá, papá lejos, o que hayan vivido una historia similar. Debe ser fuertísimo. ¿Cómo estás? No entende nada, ¿no? Es llamativo, digo, ya tiene una remera de Mickey, ¿no? Está en Disney y en este momento está como ida, ¿no? Sí, pero se está tapando los ojos, mirá. Sí, sí. Hasta Mickey lo puede ver. Claro, no lo puede creer. A ver. Claro, mirá, es verdad. A ver. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sandra, te pido que te pongas acá. Dana, te pido que te acerques acá. Es así, es... Estos momentos en la tele son muy difíciles, porque nosotros, obviamente, buscamos lo mejor para toda la gente que está acá, para todos los problemas que hay. Pero al estar en vivo, muchas veces nos sobrepasan estas cosas, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué pasa hasta que sucede, igual que ustedes. Es lo que está pasando. ¿Qué sentís? ¿Tenés ganas de preguntarle? ¿Tenés ganas de...? Porque estás como en shock, ¿viste? Estás como... Yo estoy como en shock. ¿Vos también? Porque me siento culpable. A ver, espera, espera. A ver, Silvia, entonces hagamos algo. Me gustaría que le des un consejo a mamá, a la hija. Digo, hay que sentir culpas, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que hablar, porque quizás puede venir el enojo, puede venir, no sé, cualquier tipo de emoción. No aguantaría todo. Mirá, tengo ganas también de felicitar a María, porque está teniendo una actitud. Sí, corrida de plano. De respeto por la situación. No, totalmente. Es maravilloso. Y quiero, María, que veas que aquí Sandra termina de confesar. Yo quisiera hacer más cosas, quisiera decir más cosas, pero no puedo porque no sé qué decir, porque siento culpa. Digo, que te sirva también, mi querida, porque sanando, sanan todos. Sanan nuestros ancestros. Cuando uno puede cortar esta cadena, mi querida, viniste a hacer eso, cortar esta cadena, con ese amor inmenso que tenés por todos, que nos estás enseñando ahora, que nos emociona a todos, es admirable, preciosa, es admirable. En ningún momento pensaste en vos, desde que entraste, que estás pensando en ver qué es lo mejor para todos, sos adorable. Y ese también es un gran mérito tuyo, María. Así que se acaba de cumplir un deseo. Cuando las conocí, cuando las vi, cuando empezó el programa, lo que yo deseaba era esto, que en verdad, salvando cualquier error de cualquiera, pudieran superarlos y que ganara realmente lo que más importa, que es el amor. Así que me encanta, me encanta. Irán de a poco, quedate tranquila, vos decís, no sé qué decir, no sé qué hacer, nada, relajá, ya estás acá, como decía Nico, te pellizcamos, mirá lo que tenés adelante. Claro, no es fácil. No. No es fácil porque tuve un pasado donde fueron muchísimas cosas, perdí todo. Yo no sé lo que es pasar una Navidad con mamá, papá, yo no sé. No aprendí a dar un abrazo porque si a mí no me lo dieron, no lo sé. Sandra, estoy haciendo algo mientras están hablando ustedes, ¿no? Estoy transmitiendo en vivo en Instagram para que la gente también... Quiero tener un contacto en tiempo real con ustedes que están viendo el programa, a ver qué es lo que sienten, qué es lo que dicen y qué le dicen a esta mamá, qué le dicen a este papá, a este papá no, a esta luchadora, a esta abuela, mamá, papá, abuela, se nos corta la emoción también a todos. Mirá, o a ella sobre todo, ¿no? Que es quien ha sido parte de toda esta historia, ¿no? Ahí está, lo tomás ahí, negrito. Y hay miles de personas que ya se suman. Me encantaría que le manden corazoncitos, emojis, ¿viste? De alegría, de fuerza. Quizás que haya algún amigo tuyo, algún conocido que diga, che, yo también quiero comentar, te mandan saluditos. Mirá, ahí están viendo todos esos corazones. Todos esos corazones, son miles y miles de corazones que te mandan. Hasta mi mujer te manda, el corazoncito está enganchado con el programa. Es que ella es la fan número uno, Betiana. Le mando un beso. Bueno, me encanta, porque esto lo vemos en familia, así pasa, me encanta. Te mandan corazones. Mirá, es increíble porque yo menciono, para ver esta transmisión, tienen que entrar a arroba en Ege Magaldi. Ahí la siguen y se van a subir, ya es un video destacado. O sea, es uno de los videos que lo está viendo todo el mundo. Y sube de a miles esto, ¿no? Es increíble porque todo el mundo que te mira a vos en este momento, te manda como corazones, alegría, amor. Como que te está tirando buena vibra. Quizá toda esa pesadilla que has vivido durante 12, 14, 15, 16 años, hoy es el día donde se empieza a desvanecer y te empezás a despertar ese sueño feo y empezás a vivir un sueño más lindo. Fuerza, es tu mamá. Te dice Graciela, paz. Acá, digo, esta es la forma, vas sin filtro, ¿no? Para que todos ustedes manden cariño, buena energía. ¿Cuántas veces le manda buena vibra a alguien? Muchos decimos, viste, que las redes son como una cloaca. Hay tanta gente linda también acá, que con nombre y apellido te estamos dando corazoncito. María, Alejandra, que se escuchen, te pone acá. El show de Problema también que está conectado, el show Problema C9. Digo, acá pueden ir participando y se van... Uh, acá está subiendo un montón. Acá lo pusieron en el graf. Gracias por la lección de vida que nos das, dice Lorena. ¿Vos sentís que estás dando una lección de vida? Seguro. Seguro, dice, hermosa familia. Jenny dice, también, corazoncito. Bueno, es espectacular. La verdad que gracias a todos los que se sumen. Era un momentito para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Ahí les mando un besito. Yo me pongo ahí en la cámara y lo voy a finalizar. Pero sigan en vivo en la pantalla del 9. No suelo hacer muchas transmisiones en vivo acá durante el programa, sino que más bien hacemos muchas encuestas por sí, por no, por A, por B. ¿Ustedes piensan que esta historia está completa ahora? ¿Yo debería terminar el programa ahora 14.30? ¿O en todo este clima lindo podría tener una mala noticia? No. No. Porque si de verdad se trata, y estamos todos dispuestos a decir la verdad, acá habría que blanquear todo, ¿no? Acá hay que decir todo. Hay que decir todo. Por más que duela. Porque todo esto que parecía hermoso puede ser horrible, o todo esto que parecía horrible podría ser hermoso. Ya te dije que es así. Vamos por todo. Digo, o que hoy es un reencuentro o una despedida, porque no sabemos qué puede pasar. Perdón que me ponga así frío, pero acá hay todo un laburo de mucha gente que está tratando de ver cómo esto puede encajar. ¿Y si es una pieza que no encaja? ¿Se acuerdan? Creo que fue en el programa de ayer que les dije que este programa nos enseñó a pensar muchas veces al revés, que siempre nos hace ver algo que quizá antes no veíamos. Cuando arrancábamos allá, por el año 2016, qué viejo, estamos pasando mucho tiempo. Nos ha enseñado mucho este programa. Las únicas que se rejuvenecen son Silvia y Laura. Bien. Después con Carpe estamos hechos pelotas. O sea, pero para empezar de vuelta, sinceridad 100%. 100%. Mirá, a veces hay que escribirlo, ¿no? 100% Perdón. Vamos a hacer una cosa mejor. Te voy a pedir que te pares acá. Y te voy a pedir que te... No, 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 vos no. Vos ubicate ahí donde estás. Acá, mirá. Ahí. Acá. Parate acá. Porque me dice la producción, claro, qué hermoso momento hemos vivido. Es divino. Pero, ¿qué hay si todo este momento ya no es? O ya fue. Ya pasó. O puede haber pasado. O todos esos corazoncitos, los emojis, todo hermoso. Pero estamos en realidad. Mirá. ¿Esta es la realidad? La realidad. ¿Segura que es realidad? Sí. ¿Qué es la realidad? Es una percepción. Es lo que vos crees que está pasando, lo que yo, lo que ella. O sea, qué sé yo, si lo que a mí me pasa es lo mismo que te pasa a vos, Guayal. Para mí, para mí es una realidad todo esto. ¿Qué hay si por acá se dice una verdad? Digo, ¿qué hay si acá apareciera algo que vos no dijiste? O que vos no dijiste. O que tu abuela nunca dijo. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? Digo, Laura, en este momento, digo, de sinceridad absoluta, es como contar una noticia media. O la contás o no la contás, ¿no? No, evidentemente sabés algo que nosotros no sabemos, Nicolás. O sea, estoy muy inquieta porque estoy tan feliz por este reencuentro. La veo a Dana y me imagino lo que puede pasar con esta mamá y esta hija. Así que no sé qué te traes bajo el poncho, pero me asusta. ¿Sabés qué? No sé, Laura. No sé, solamente estoy preguntando. Perdón, ¿me estoy incomodando a alguien? ¿Alguien se pone nervioso con estas preguntas que hago? No, no. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Este momento es como la vida congelada. Es la vida congelada, tal cual. En este momento donde madre e hija, bueno, se paró el tiempo, pero me imagino que Dana tiene una vida, que María tiene un proyecto para Dana, que Sandra tiene otra historia. O sea, acá, en este momento estamos frizados. Y hay que ensamblar las dos vidas, ¿no? O tres vidas, o una familia. Tal cual. Y cada uno tiene su pasado, alguno más oscuro, otro no. Y su futuro. Y su futuro. Y su futuro. Bien. Oh, claro. Yo acá puedo poner algo que cambie todo. Perdón. Perdón, perdón. Vamos a una cosa. Lo pregunto por última vez. Vamos por todo. Por toda la verdad, por más que duela. Por más que duela. Vamos por toda la verdad, por más que duela. Tengo tu consentimiento. Tengo tu consentimiento. Exacto. Ok. ¿Estás segura, Silvia, que está tan corrida de plano esta señora, María? Ay, nene, no. No me haces eso. Sí, quiero que esté corrida así como la veo. Yo también quisiera que el mundo sea tan perfecto. No. Yo también quisiera que el dólar esté uno a uno. Quisiera tantas cosas, Silvia. Tantas cosas quisiera. No, no. 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 No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Estudiando para el tercer febrero. Ah, hombre, qué bien. ¿Nunca pensaste en Estados Unidos a estudiar? Uy, eso está buenísimo en los Estados Unidos a estudiar. Pero no sé cómo, de qué manera. Eso es muy claro. No, no, pero yo tengo una familia amiga que puede llegar a ayudarnos. ¿Qué bueno? ¿Voy en serio? Es muy probable que nos pueda llegar a ayudar. Llámelo a mí que yo voy a ver cómo puedo hacer y vamos a ir a hablar con ellos. ¿Vale? Dale, buenísimo. Gracias. Y si llegaste en el momento donde otros están yendo, y si llegaste en el momento donde hay unas valijas armadas, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Esa remera que tiene puesta ella me parece que no es casualidad y se la puso quizás sin darse cuenta y está dando un mensaje mucho más fuerte del que nosotros creemos. Mucho más fuerte del que nosotros creemos. Les voy a hacer una propuesta a todo el equipo acá. Déjenme hacer el último corte corto que tenemos. El último, el último cortecito así como el de recién, que fue un chispazo. Ni cambias de canal. No se te ocurra. Porque cuando volvamos, cuando volvamos, falta que entre alguien o falta que entre más gente, más que una persona, y que son las responsables de hacernos ver a todos nosotros que la cosa acá no está como la estamos viendo. hermoso hasta ahora el momento. Reencuentro, emoción. No vaya a ser. Solamente digo yo. No vaya a ser. Ya vamos a conseguir para el equipo para que vayamos nosotros. Me parece un gran plan que vaya a la producción de Yodo. El problema del Parque de la Costa. Ya voy a hablar con la gente del Parque de la Costa para que nos lleven ahí a disfrutar un poquito las montañas rusas. Primer carrito, ley, obviamente. Bueno, volvemos acá porque, quieran o no, digo, esto no es que en algún punto llegamos a vivir como una montaña rusa de emociones. Pero lo que están viviendo hoy ustedes, sí, es la misma vida, ¿no? Que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Va para todos lados. Vamos a conocer a alguien que yo no sé si traen una buena noticia o una mala noticia, pero traen algo. Se llaman Alejandro y Paola. Alejandro y Paola, tengo entendido que son amigos tuyos. Vamos a conocerlos. Vamos a saber quiénes son, qué es lo que buscan. ¿Y por qué vienen a traer algo en este momento que es tan bonito? Espero que sea algo más bonito de lo que entendemos, ¿no? Ah, está en slow motion esto. ¿Verdad que lo voy a ayudar? Dale una manito. Estamos llegando. Es que así llegamos del 2018, llegamos así, ¿no? Llegamos, llegamos. Esto es para que vean que soy un conductor todoterreno después, ¿no? Bueno, acá están. Bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Encantado. Hola, ¿cómo te va? Encantado. Bueno. Alejandro y Paola, ¿quiénes son ustedes? Y somos un poco los que ayudamos a Dana en toda esta historia de problemas a que tenga una crianza diferente. ¿Ustedes ayudaron a criar? ¿Ellos ayudaron? ¿De dónde los conocés? ¿Por qué? Yo trabajé muchos años con ellos. Ah, ¿trabajaste con ellos? Ok. Entonces, ellos saben todo lo que pasó a Dana desde el primer momento, digamos. Ellos me ayudaron muchísimo hasta el día de hoy. ¿Trabajaste para ellos o qué? ¿Y ustedes la ayudaron con el colegio o con qué? No, 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 no. Ella trabajó en nuestro hogar y la queremos mucho y estuvo muchísimos años. Es como si fuera de la familia. Es como si fuera de la familia. ¿Y Dana? Y Dana también. Y Dana es como si fuera de la familia también. Y Dana. Como si fuera una hija. Qué pinche acá ha traído hoy. Han venido, le dán. Me gusta, digo, porque estamos viviendo un momento que hasta ahora es muy lindo. Les cuento la noticia. Dana se acaba de reencontrar con su mamá. ¿Voy a saludarla a Dana, por favor? Sí, ¿cómo la vas a saludar, hermano? Despacito con el escalón, por favor. ¿Querés que te ayude? ¿Querés saludarla a ella? Sí, claro que pueden pasar. ¿Dana qué son para vos? Son como unos tíos, son como unos papás, son como que ellos. ¿Son como unos tíos? Algo así. Son como unos protectores. Digo, te han cuidado mucho. Algunos padrinos, podemos decir. Sí, me ayudaron mucho. Los escucho entonces. O los escuchamos. Digo, espero que traen una buena noticia o una mala noticia. Se han venido tan empilchados quizá de negro que digo, espero que no sea mala noticia, ¿no? ¿Es bueno lo que traen? Para nosotros creemos que sí, para Dana obviamente también. Ah, bueno, qué lindo. Una buena noticia, a ver. Bueno, nada, creemos que Dana tiene un potencial muy grande para el estudio. Creemos que si sigue, digamos, educándose aquí, no tiene mucho futuro. Y bueno, estábamos pensando, yo tengo negocios inmobiliarios con posibilidad de progreso en Estados Unidos. Ok. Y bueno, un poco tiene que ver con todo eso, ¿no? Es decir, de... ¿De irse a vivir con ella para allá? ¿O de llevarla a ella a dar una posibilidad de estudio allá a Estados Unidos? Es una posibilidad. ¿Sería Dana, no la mamá? No, no, Dana, obviamente. Dana. Nosotros la queremos mucho, ella. Siempre estuvimos muy cerca y... Me bancan un segundo. ¿Y cómo es el tema de la tenencia legal, digo, de la abuela? Con autorización. Con una autorización o pasar a la tenencia a ellos. Sí. Hasta ahora que... Hablar de tenencia se puede hablar acá, ¿eh? ¿Cómo? En un futuro se puede hablar de tenencia, ¿por qué no? No sé si la abuela le da la tenencia a ellos, ya, ¿qué? Una figura distinta a eso, pero se puede jugar un poco. Yo ante la ley, nada. Perdón, no quiero ser malo. Pero bueno, la madre, ante la ley no existe. La madre, madre. No solo eso, perdón, quizás tiene prohibida la entrada al otro país. ¿Por tener antecedentes penales? Sí. ¿Le pueden rebotar la visa, por ejemplo? No creo que en la visa. O sea, vos Estados Unidos no podrías ir. No, si son súper exigentes. No, no, son 10 años. Es una condición, ¿eh? 10 años. Por 10 años no puedo tener una visa. Por 10 años no puedo viajar. No, pará. Y hay que ver también, hay que ver también si te aceptan... Bueno, es un proceso, qué sé yo, que lo terminará la embajada de Estados Unidos. Bueno, lo ves. A ver, Silvia. De todas maneras, Sandra, me imagino que si es para el bien de tu hija, harás lo que sea. Totalmente. Totalmente. Impecable. O sea, que si vaya a Estados Unidos, ¿qué otra vez te separás? Eso es una madre. Lo mismo a María. Eso es una madre. Me puede decir de todo, pero le agradezco mucho todo lo que hizo. Muy bien, querida. Así me juzgue como me juzgue. Muy bien. Yo sé hoy lo que soy. No, la verdad. Yo también puedo pensar que es una estrategia de María para otra vez sacarte a tu hija cerca tuyo. Y aunque lo fuera, si es para el bien, si es para el bien de la niña. Bueno, es para el bien o es para el mal, no sabemos. Es una cosa. Vos querrías, a ver, pregunto, vos querrías irte a Estados Unidos a estudiar, a progresar, supuestamente, porque acá en la Argentina hay universidades increíbles también. Digo, podés después ir a trabajar a Estados Unidos, acá se puede estudiar perfectamente en la universidad pública. Alejandro estuvo de más al decir que en este país no se puede. Bueno, pero es lo que él cree. En este país yo ya puedo. El señor puede, varios podemos acá. A ver, no, no, me hice mal. Cuando yo dije no puede en el entorno que tiene con la mamá. A ver, pero no, vos podés ayudarla si querés. Usted también me está prejuzgando, discúlpenme, me encanta, un gusto. Sí, mucho gusto. No puede prejuzgarme. Así es la sociedad. Porque él sabe. Él sabe. Porque cometí un error. No estoy prejuzgando. De Sandra. Si es por Dana, por eso es lo que preguntaba yo. ¿Ese que está robando las preguntas? Bueno. Lo único, perdón, perdón, un segundo. Lo único que faltaba acá. Pero usted se dio cuenta. Digo, está ahí sentadito mirando la cancha para copiar lo mismo. Pero usted se dio cuenta. Claro. Hay a veces que no se dan cuenta y queda como que es mía la pregunta. Pará, pará. No tengo dónde vivir. Estoy vendiendo en la calle. Que es deshonra, es peor ir a robar o no sé. Sí, pero no podemos dejar acá a las nenas con vos, en la situación que está vos. Está bien, y no puede quedarse con vos. Hagamos una cosa. Conmigo sí se puede quedar en el vínculo. Paría, hagamos una cosa. Si podemos usar una posibilidad. A vos te gustaría entonces que tu hija se quede con vos, que no vaya a Estados Unidos. No, por supuesto que no. Ahí está. ¿Ven? Entonces no. No. Ustedes sí creen que yéndose con ustedes va a tener un mejor futuro, una mejor condición económica, un mejor... Sí, sí, ¿qué les puede esperar? Igual ella no tiene ningún derecho, así que yo la podría llevar. ¿Vos sí podrías sacarte una visa, irte para allá? Sí, sí, sí. ¿Vos seguirías viéndola? Sí, yo la seguiría viendo. Es increíble. Es increíble. Entonces viviré el rencor. Ni aceptaste mi, digamos, mi agradecimiento hacia vos. Está bien, vos me podés pedir un montón de disculpas. Un segundo, a ver, Laura. Sí, acá tenés todo el derecho, María, pero creo que Dana tiene voz y está acá. Y Dana puede opinar. Claro. Así que Dana, bueno, no es una criatura de un año que la agarrás y la llevás, tengo todo el derecho porque tenés pánico de que esté en contacto con su madre. No, igual está. Evidentemente, déjame terminar de hablar. Evidentemente vos todo esto lo pergeniaste antes, sabiendo que estaba por salir de la cárcel María, Sandra. Sandra, yo entiendo, y a esta gente se le agradece un montón que haya velado, que te haya ayudado, que quiera hacerlo mejor para vos. Pero me parece que Dana ya es suficientemente grande, inteligente, sensible, como para saber qué quiere para ella. Y tiene 16. Con lo cual, si se va a los 16 o se va a los 17 o se va a los 18, no pasa nada. Y ella se merece un tiempo para conocer a su madre. Me parece que esto de arrancar la hora está estudiado. Y nadie le pregunta. Nada va a saber qué hacer. Ahora, la pregunta es para ella, ¿no? Porque cuando tu abuela te preguntaba acá recién, en esa imagen que veíamos, ir a estudiar a Estados Unidos, wow, qué bueno, otro país, una experiencia. Uno siempre cuando viaja tiene conocimientos, se le abre la cabeza, ¿no? Me está en tus manos también decir, ¿no? Irte con esta familia que los conoces muy bien, que son como tutores o tíos o padrinos. Le dimos durante muchos años y tenemos, creo que, un poco de derecho a decidir. O a proponer. A proponer y que ella decida, obviamente, ¿no? ¿Dana? Nosotros le queremos proponer un mejor entorno. Bueno. A ver, paren un segundo. Déjenla hablar a ella porque me parece que está bueno. Digo, porque es horrible. Tiene un lavarropas en la cabeza. Se acaba de encontrar con su mamá. Perdón. No sabe que va... Paren un segundo. No, un segundo. Porque va a hablar ella. Y ya hablaron todos. Digo, se acaba de encontrar con su mamá. Aparecen ustedes. Es una oferta tentadora. Está bueno decir, uh, me voy. Qué buena onda. Está la abuela atrás como diciendo, ja, 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 ja. Ya tenía este plan. ¿No? Como ya estaba todo listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dana? Digo, tenés todo un montón de gente que está con tu historia diciendo, pobre chica, lo que debe haber sufrido, el sentimiento. Todo, 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 todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer? Yo antes que nada quiero agradecerles a todos porque desde su lado, desde lo que me pudieron dar, me dieron lo que pudieron en ese momento y en la situación en la que estaba cada uno. Y a mí me gustaría ir a estudiar, pero también me gustaría poder ver cómo sigo con ella y poder conocerla y que me pueda contar. Un segundo, María. Un segundo, un segundo, a ver. Y en este momento como que no sé qué hacer. O sea, ¿ella podría ir a estudiar allá, por ejemplo, y cada tanto venir acá a la Argentina a ver a su mamá? Sí, ningún problema. A eso, lo importante es que ella sea feliz, cerca nuestro, dando el estudio. Bueno, quizá puede ser una opción también, ¿no? Te vas a estudiar allá y cada tanto te sacas un pasaje, siempre y cuando nos asuman el compromiso también público de decir, sí, sí. Se lo vamos a ver porque ya dicen, no, no volvés más, ¿me entendés? Que te voy a pagar un pasaje para que vos. Podríamos acompañar nosotros también, incluso. Bueno, a ver, Dana. Es lo mejor para vos. A ver, Dana. Sí, si es así, que ellos me ayudarían a poder seguir viendo. ¿Y si no es así? No, no lo creo. Los conozco y sé que me quieren ayudar. ¿Y si vas allá y querés quedarte allá y no querés volver más acá? Porque también pasa, ¿no? Sería lo mejor. Un buen futuro para la nena. Ay, Dios. Bueno. Sí. Un buen futuro, la verdad que... Sentís que lo tenés que pensar, sentís que tenés que ver qué hacer. Porque también tu mamá no va a poder ir para allá. O sea, por lo menos en los próximos 10 años. Y también lo mejor que le puede pasar es que no vaya la mamá. Bueno, María, no me tomás ficha porque es horrible. Y sí, tiene que pasar eso. Ella tiene que criarse como se crió hasta ahora y tiene que seguir y tener un buen futuro. Andá un buen psicólogo. Sin tener, sin tener este... Andá un buen psicólogo. Malas... Malas influencias. Claro, porque uno puede entender que lo que vos querés es lo mejor para vos, no para tu hija. Porque vos querés ser mamá de ella, pero quizás deseándole lo mejor... No, pero no le puedo dar nada yo en este momento. Yo estoy... Entonces lo mejor es que se vaya. No, 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 no. Pero uno pregunto. No, tampoco así. ¿Qué querrías que se quede acá? No, no, como estaba, con ella y tener más contacto. ¿Y por qué lo mejor es que se quede? ¿Por qué lo mejor es que se quede? Y no querés que estudie, que sea un infeliz como fuiste vos toda tu vida, no. Dejala que sea feliz y que estudie. No, no me traté de infeliz. Dejala que estudie, dejala que sea alguien en su vida. ¿Sabés qué? No que vaya a parar en la cárcel como vos. Vos sos un infeliz. Bueno, no me importa. ¿Cómo puedo decir algo? ¿Sí? Hagamos una cosa y no se insulten y les voy a decir algo. Tenés una decisión muy difícil por delante. Muy difícil por delante. La decisión es tuya. Evita que interfieran los adultos en tu decisión, porque también son los intereses de cada uno, ¿no? Yo sé que ellos te quieren, pero también si te quisieran querrían que estén con tu mamá. Tu mamá tiene todo un camino de oportunidades también. Pueden salir adelante las dos juntas, podés estudiar acá también. Después podrán viajar por el mundo con lo que es el fruto de tus estudios, de tu trabajo. No, por favor, no. O no. Con tu abuela también. Será una cuestión de tiempo. Venimos un año nuevo, lo cerremos bien. Pensalo por lo menos, ¿no? Está abrumada, está en shock. Se acaban de contar con la mamá después de mucho tiempo. Pero mirá, tenés una opción acá, una opción allá, una opción acá. Ojalá lo que decías sea lo más correcto para poder estar bien. Estaban a pensar con la cabeza. ¿Con quién querés estar ahora? ¿A quién querés abrazar? ¿A ellos, a tu abuela, a tu mamá? Que en parte a todos. Y abrazarlos a todos. Hacé lo que quieras. ¿Querés abrazarlos? Abrazarlos, si querés. Si querés. Bueno, se agarra de la mano, está bueno. Ella los termina uniendo. Mirá cómo terminan todos. Me encanta. Me parece que es un gran final para el programa. Despedirnos de esta forma con una decisión de ella, ¿no? Que sea lo mejor para ella, para Dana.